TUNDRA Tierra infértil Llanura sin árboles Este bioma es caracterizado por sus bajas temperaturas y la falta de vegetación arbórea. Pero a pesar de eso, su suelo no es del todo infértil. La tundra ocupa una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, abarcando cierta porción de América del Norte, Europa, Asia y Antártida, pasando por países como Estados Unidos, Rusia, Noruega, Finlandia, Canadá y Suecia. Las plantas comunes en este bioma son bastante pequeñas. Los fuertes y alados vientos no las dejan desarrollarse plenamente, por lo que rara vez llegan a pasar los 10 centímetros. La gran mayoría de las plantas de aquí son perenes, o sea, que viven más de 2 años y pueden ser tanto herbáceas como leñosas. Unos ejemplos serían el sauce enano o salix herbácea, campanillas, ciparaceas, juncos, abedules enanos, etc. Pero la tundra es conocida por su abundancia en musgos y líquenes. Lo que sí es virtualmente imposible aquí es la vegetación arbórea, o sea, árboles. El suelo de regiones muy frías como la tundra recibe el nombre de permafrost, que es una capa de suelo permanentemente helada, del cual están cubiertas tres cuartas partes de la tundra. Este tipo de suelo favorece la solifrucción, fenómeno presente en los suelos debilitados por heladas recurrentes, alterando completamente las propiedades originales del terreno. Debido a que, gran parte del año el suelo está cubierto por hielo y nieve, no es de sorprenderse que las características del mismo estén atrofiadas en comparación con el de otras regiones. El clima en este tipo de lugares es de inviernos largos y extremadamente fríos con veranos cortos y frescos. La temperatura en los inviernos permanece en los 28 o 30 grados bajo cero, pero en los meses más cálidos las temperaturas suben y rondan entre los 0 y 10 grados centígrados, aunque en ocasiones suelen subir hasta los 18 grados centígrados, con algunas lluvias bastante ligeras. En verano, las montañas se pueden apreciar en diversos colores de los más de 400 tipos de flores y otros tipos de vegetación, cosa que en invierno es inapreciable, ya que las planicies de estos lugares se cubren de nieve. La fauna en estos lugares tiene la necesidad de protegerse del frío de una forma u otra. Mientras unos migran a lugares menos fríos al bajar enormemente las temperaturas, otros se han adaptado a este ambiente. Unos han desarrollado capas de grasa bajo la piel y otros plumajes y pelajes densos. Algunos de los animales más conocidos que habitan en este tipo de regiones son los lobos, las focas, los osos polares, osos kodiak, pingüinos, renos y otros como los zorros árticos, liebres árticas, búhos nivales, lemmings, halcones gerifalde y más. Taiga También conocido como Bosque Boreal, la corona verde del planeta Tierra sirvió a más largo del planeta, localizándose un poco más al sur de la tundra y cubriendo una superficie de casi 17 millones de kilómetros cuadrados, ocupando una buena porción de Canadá y Rusia, un poco de Estados Unidos y otro tanto de Noruega, Finlandia y Suecia. El Bosque Boreal es conocido por sus formaciones boscosas de conígras. A diferencia de la tundra, la vegetación predominante en el taiga es arbórea, o al menos la que más alta a la vista. Siendo en su gran mayoría árboles de hoja perene, pertenecientes a la familia de los Pinidae, que superan los 40 metros. Entre ellos se encuentran los abetos, pinos, alerces y piseas. También cuenta con una proliferación de díquenes en ciertas partes. Más al sur, la vegetación arbórea se vuelve algo más mixta, alternando las coníferas con árboles de otro tipo, como robles, olmos, álamos, sauces, etc. Con sueros cubiertos de musgos y una enorme variedad de hierbas, y en menor medida, de flores. La taiga puede llegar a ser incluso más fría que la tundra, con temperaturas congelantes en el invierno que pueden alcanzar hasta los 54 grados bajo cero. Pero al contrario de las llanuras sin árboles, son más variables, permitiendo el desarrollo de la vegetación arbórea, alcanzando temperaturas de hasta 21 grados centígrados en los veranos, los cuales suelen ser cálidos, húmedos y lluviosos. Pero también son cortos, ya que duran de 50 a 100 días. Las bajas temperaturas inhiben la acción bacteriana y de los hongos, por lo que la tasa de descomposición es lenta. Los suelos característicos de esta zona son los potzoles. El potzol es una propiedad presente en los suelos de regiones con climas húmedos y fríos. El frío provoca una descomposición lenta de la materia orgánica. Este tipo de suelo es bastante ácido, no como para provocar cierto grado de toxicidad como en la sabana, pero sí lo suficiente como para no tener lombrices en él. Debido a las bajas temperaturas, la vida es bastante dura para la fauna, por lo que los animales que no pueden adaptarse a las temperaturas congelantes, como las aves, deciden emigrar a lugares más cálidos, exceptuando a los gorriones y a los cuervos, quienes permanecen ahí todo el año. Otros como los osos pardos y negros, que durante el verano se alimentan en abundancia de ramas, frutas, plantas y carne en menor medida. Esto lo hacen para acumular la mayor cantidad de proteínas posible, ya que deciden hibernar durante todo el invierno, debido a la escasez y a la dificultad en la obtención de alimentos en esa temporada. Pero también hay unos que no temen a las bajas temperaturas, como el lobo, el lince, el zorro, el gato montés y el carcayú. A este último en los países de habla inglesa se le conoce como Walgreens, de ahí sacaron el apodo del famoso mutante. ¿Pero qué sería de estos depredadores sin sus presas? En esta temporada hay roedores en abundancia, como ardillas, ratones y conejos, y otros más grandes como alces, ciervos para los depredadores más ambiciosos, o con más apetito. Sabana También conocida como pampas, prados o praderas tropicales, este tipo de ecosistemas son propios de los trópicos, se encuentran en gran medida en América del Sur, parte de Estados Unidos, Australia, África y Asia. Hay varios tipos y subtipos de este bioma, pero los abarcaremos todos refiriéndonos a ellos únicamente como sabana. El clima en la sabana puede ser bastante contrastante. Cuenta con altas temperaturas casi todo el año, que rondan entre los 20 y 30 grados centígrados, causando graves sequías y provocando incendios. Es inevitable que al escuchar sobre este bioma lo primero que se piense es en la aridez y las altas temperaturas, lo que si bien es comprensible y hasta cierto punto acertado, no es algo del todo correcto. La sabana cuenta también con prolongadas temporadas de lluvia, lo cual la vuelve extremadamente húmeda al terminar dicha temporada. Cuando las lluvias llegan representa un gran alivio para las plantas y animales, ya que las largas sequías los tienen al borde de la muerte, pero la salvación y la abundancia siempre llegan en forma de lluvia, al menos de momento. Temporadas de humedad extrema, seguidas por sequías igual de extremas, brindando alimentos en abundancia en cierta parte del año, carencia del mismo en la parte restante. Un ecosistema de contrastes en toda la expansión de la palabra. La vegetación aquí es arbórea arbustiva, o sea que se compone en gran parte de árboles y arbustos, pero estos últimos, los arbustos, ramas, matorrales y demás, son los que tienen una mayor extensión. Si bien hay árboles, estos se encuentran demasiado separados unos de los otros, dando la impresión de escasez. Aunque no estén tan amontonados como en los bosques, los hay, brindándoles una fresca sombra a los animales cuando el sol abrasador convierte la sabana en un paraje desolado casi desértico. Si bien existen palmas y otro tipo de árboles en esta clase de bioma, uno de los característicos de la sabana africana es el baoba, palabra senegalés que significa árbol milenario, ya que precisamente puede llegar a vivir hasta mil años. Es un árbol frutal de tronco bastante ancho, 11 metros de circunferencia aproximadamente, pudiendo llegar a medir hasta 30 metros de alto. Este árbol pertenece al género Adansonia, de la familia de los Malvadesae, o algo así. Múltiples variedades de este género abundan en la sabana, en las diferentes regiones en las que este bioma está presente. El suelo es de color rojizo o grisáceo en las zonas más secas, y suele ser pantanoso en época de lluvias. Es seco y poco fértil debido a la lixiviación, proceso característico de climas húmedos que consiste en el lavado del suelo, por las lluvias en este caso, que provoca que las capas del suelo, muy delgadas en la sabana, pierdan sus compuestos nutritivos y se vuelvan ácidas, con la posibilidad de desarrollar cierta toxicidad. La lixiviación provoca la limpia de fertilizantes, sustancias orgánicas y demás, que podrían ser beneficiosas para el suelo. Es por eso la sequedad y la avidez del mismo. La sabana es uno de los biomas con más diversidad de animales. Esta resulta ser un paraíso para animales herbívoros, como las cebras, los antílopes, los alces africanos, impalas, ah, no, esos no, andalesos meros, ñubes azules y de cola blanca de los que dice una leyenda africana, que están tan feos, ya que están hechos de un montón de sobras de otros animales. Solo mírenlos. Ah, y también hay gacelas, búfalos, elefantes, jirafas, dauinos, avestruces, rinocerontes, hipopótamos, etc. Todos ellos y otros más se ven enormemente beneficiados de forma directa de la abundante vegetación. De forma indirecta, hay otros degustos carnívoros que se benefician de tanta variedad de prensa bien alimentada, como cheetahs, codrilos, buitres, y leones. Selva La selva, también conocida como jungla, bosque tropical, rain forest, o la farmacia mundial, debido a que una gran variedad de medicinas naturales provienen de aquí, es el bioma con dos tercios de toda la biodiversidad, tanto de flora como de fauna, en todo el planeta. Su diversidad es tanta, que aún se siguen descubriendo especies tanto de flora como de fauna. Se caracteriza por altas temperaturas durante todo el año, entre 18 y 30 grados centígrados. La precipitación suele ser estacional, pero rara vez se manifiestan las sequías. Aunque hay meses que son bastante secos, por lo regular, la jungla es bastante húmeda todo el año. Con frecuencia de color rojizo o rojo amarillento, los suelos de esta región son típicamente latosoles. El latosol, también conocido como suelo laberíntico, es propio de regiones con climas húmedos y cálidos, el cual se forma gracias a la acción de agentes meteorológicos como la lluvia, el viento, etc. Posee una rápida cualidad de descomposición de materia orgánica, cuyos nutrientes son altamente retenidos por el suelo. La selva es un bioma con una vegetación extraordinaria y exuberante biodiversidad. Es difícil abarcar todas o incluso hasta una cuarta parte de las especies presentes en la selva, en pocas palabras, y menos cuando pretendo hacer un video no tan largo. Se dice en forma un tanto exagerada, que después de intentar encontrar dos árboles de la misma especie, en pocos minutos en la selva, el término enorme biodiversidad cobrará un nuevo significado, ya que en una sola hectárea pueden encontrarse hasta 100 especies de árboles y plantas, pero mencionemos algunos ejemplos. Las epifitas, o plantas aéreas, se les dice así porque han evolucionado al punto de no necesitar enraizar en el suelo, ya que crecen en otras plantas o árboles. Algunas especies de orquídeas pertenecen a la familia de las epifitas, porque en ocasiones suelen crecer en los troncos de los árboles. Hay también una abundancia en enredaderas, de las que se dice le dan un aspecto denso a los bosques tropicales, y son vitales para la fauna. Las lianas utilizadas por Tarzán para desplazarse casi libremente por la jungla, existen en demasía en zonas arboladas. A pesar de estar en un suelo aparentemente rico, es difícil enraizar para la vegetación, por lo que para que esa lucha no fuese en vano, varias de las plantas en este bioma suelen tener una especie de mecanismos de defensa. Algunas son tóxicas, bajas en proteínas, totalmente insípidas de hojas duras y demás, resultando ser poco atractivas para los depredadores. En cuanto a la diversidad animal, no se queda atrás. Existe una enorme variedad de insectos cada pocas hectáreas. Algunos ejemplos serían las mantis, también conocidas como mantis religiosas, hormigas de ejército, escarabajos hércules y otras un tanto peculiares, pero también mortales, como la araña bananera, cuyo veneno en los hombres provoca una erección duradera para después provocar la muerte por un fallo respiratorio. Si bien no hay tanto mamífero grande en regiones centrales de la selva, porque la abundante vegetación entorpecería sus movimientos, los hay medianos y pequeños, como los grandes felinos, monos, pero los que existen en mayor diversidad en esta zona, son las aves, los reptiles y distintas especies de rana. De los primeros, se pueden encontrar colibríes, loros, tucanes, las enigmáticas aves del paraíso y muchos otros. De reptiles, hay una enorme cantidad de lagartos y serpientes. De las serpientes, en la selva es donde se encuentra la más peligrosa, venenosas como la mamba verde cuyo veneno es fatal, pero no tan fatal como el de su prima lejana, la gran mamba negra. Es una serpiente agresiva de las más rápidas del mundo y la segunda más tóxica. Una gota de su veneno es capaz de matar a 10 hombres. Con una mordida, con la que inyecta hasta 100 miligramos, podría matar hasta 100 personas. De las no venenosas, están en las boas con frictor, que pueden llegar a medir los 4 metros y pesar más de 30 kilogramos. Y las anacondas gigantes, que pueden llegar a medir más de 10 metros, vivir más de 30 años y pesar hasta 250 kilogramos. Las praderas ofrecen un muy extenso paisaje lleno de vegetación baja. Con clima templado, entre semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra fría en invierno. Los veranos pueden ir de cálidos a calientes y los inviernos pueden ser frescos o muy fríos. En el norte de la zona puede acumularse mucha nieve, pero esta disminuye mucho hacia el sur. Se puede decir que solo existen dos estaciones reales, la de crecimiento y la de latencia. La primera es cuando no hay heladas y la vegetación puede crecer, mientras que en la segunda no crece ningún tipo de vegetación por los fríos extremos. Al suelo en este bioma se le denomina chernosems. Dicha palabra proviene del ruso y significa tierra negra. El chernosem es un suelo bastante rico en potasio y fósforo. Es bastante fértil debido a las lluvias, que junto a los lumbres y otros invertebrados bajo la tierra, además de oxigenar el suelo, provocan una intensa actividad microbiana en la materia orgánica muerta durante el invierno. Numerosas especies de animales excavadores de las praderas, al remover el suelo, modifican el contenido mineral de este y posibilitan el crecimiento de las especies vegetales. Una pradera es un terreno relativamente plano, cubierto de pastos, hierbas y pequeños arbustos, sin ningún tipo de árboles presentes. La vegetación predominante aquí son las pertenecientes a la familia de las gramíneas, que son plantas herbáceas raramente leñosas. En la primavera, las gramíneas y otras plantas están verdes, mientras que a mediados del verano predominan las plantas moribundas, de color marrón. En áreas más áridas, predominan los arbustos y se diferencian de los desiertos principalmente porque se encuentran en mayores latitudes. La diversidad, tanto animal como vegetal, es más baja en estas zonas. Usualmente no hay más de dos o tres especies de mamíferos herbívoros grandes en una pradera típica, y esta varía bastante según la región. Unos ejemplos de mamíferos grandes y medianos, tanto herbívoros como carnívoros, son los bisontes, ciervos camperos, pumas, zorros, coyotes, antílopes aiga, otros hormigueros gigantes, y otros más pequeños como los zorrillos, tejones, armadillos, comadrejas, aves como los colibríes, los patos, pechos colorados y lechuzas. El desierto El desierto para meditar La soledad es todo lo que el sol baña Y el desierto es el desierto Puro amor, ni agua, ni viento Las zonas desérticas ocupan más de 50 millones de kilómetros cuadrados en el planeta. Se dice que la mayoría de los desiertos se debe a su distancia del mar. Pero hay excepciones, como el desierto costero del Mar Rojo, que pues es un desierto que se extiende por toda la costa del Mar Rojo. Este tipo de biomas son conocidos por su escasez de vida, tanto animal como vegetal, lo cual no es del todo acertado, ya que eso depende del tipo de desierto, porque sí, hay varios tipos y subtipos de este bioma. Hay tres tipos de zonas en las que el desierto se divide, esteparias, áridas e hiperáridas. Y este factor, el clima, varía según la zona. Al igual que la sabana, el desierto es un ecosistema de contrastes. En zonas semiáridas o esteparias, las precipitaciones anuales pueden ser de 250 a 50 milímetros. Durante el día, las temperaturas son bastante altas. En zonas hiperáridas pueden subir hasta los 40 grados centígrados, pero durante la noche, bajar hasta 10 grados centígrados bajo cero. En este tipo de zonas, puede no llover en años, al contrario de las semiáridas. Estos suelos son improductivos, o sea que gran parte del bioma, la vida vegetal es virtualmente insostenible debido a su baja capacidad de retención de agua, por lo que drena rápidamente las precipitaciones. Y también las propiedades químicas del suelo desértico no ayudan mucho. Es altamente salino y continuamente acumula sustancias como cloruro de sodio, yeso o carbonato de calcio, que son sales. Cabe resaltar que la improductividad puede variar, ya que en ciertas zonas la vegetación parece adaptarse a la poca humedad. La flora no es tan diversa, también es bastante escasa y dispersa en este tipo de ecosistemas. Aunque la presencia de agua, por decir un ejemplo en forma de oasis, permiten una vegetación abundante a su alrededor, palmas y variedades de arbustos pueden darse en este caso. Casi se podría decir que es herbácea arbustiva, aunque también cuenta con variedades de cactáceas como viznagas, peyotes, lopales, cactus y otros. Gran parte de la fauna usualmente desértica se esconde durante el día para preservar humedad, siendo durante la noche cuando lo característico del desierto, lo de tener escasez de vida, parece mentira. Ya que estos salen de su escondite debido a la humedad y frescura del desierto bajo el cielo nocturno. Hay una gran variedad de reptiles, mamíferos, aves e insectos en estas áreas. Bueno, la variedad no es tan grande, pero hay cierta diversidad. Lagartos espinosos, escorpiones, tarántulas camello, camellos, serpientes de cascabel, los venenosos monstruos de gila, dromedarios, buitres, los simpáticos zorros fennec, los escurridizos correcaminos. Estos son solo algunos ejemplos de animales que habitan en el desierto. Bosque templado Es uno de los biomas más alterados de nuestro planeta. Se encuentra en áreas de veranos cálidos e inviernos fríos, con precipitación frecuentemente distribuida durante todo el año, pero en algunas áreas es más estacional. La nieve es común en la parte norte de la zona, pero disminuye grandemente en el extremo sur. La superficie del suelo es marrón oscuro y ligeramente ácida, con más capas rojizas de bajo resultante de la acumulación de óxido de hierro. Este es un suelo rico y fértil. Estos bosques están compuestos principalmente por árboles deciduos, que descartan sus hojas cada otoño y desarrollan un nuevo complemento cada primavera. A medida que se va hacia el sur, aparecen más y más especies de árboles, siempre verdes de hoja ancha. Los bosques presentan varias capas, con uno o dos capas de árboles, una capa arbustiva y una capa arbácea. Las coníferas, particularmente pinos, aparecen en muchas situaciones donde los fuegos son frecuentes o los suelos son pobres. Árboles como la pinas... Esos. Son de los predominantes en esta zona, mientras que de arbutos y hierbas, los son los siguientes. Al igual que la flora, la fauna es bastante estacional. Muchos tipos de aves y murciélagos migran hacia el sur durante el invierno, mientras que los restantes murciélagos y algunos otros mamíferos hibernan durante este periodo de poco alimento y condiciones climáticas adversas. El almacenamiento de alimentos es posible debido a la facilidad de almacenarlos por la baja temperatura. Y esta adaptación es importante para algunas grajillas y ardillas, que se especializan en árboles que producen mucho solamente en algunos años, como los robles y las hayas. Zona montañosa o alpina Los climas son siempre más frescos a medida que aumenta la elevación. Es más frío, pero usualmente más seco que a elevaciones medias. Puede ser extremadamente severo a elevaciones muy altas, con nieve y hielo permanentes. Los suelos aquí son muy variables dependiendo de la zona en la que se encuentre. Los suelos de montañas templadas tienen a ser potsoles, como en la taiga, mientras que en los trópicos tienen a ser latosoles, como en el bosque fluvial tropical. Los suelos alpinos en todas las elevaciones pueden ser similares a los de la tundra ártica. Así como la sabana y el desierto son biomas de contrastes, el bioma alpino es uno de cambios. Como las propiedades del suelo cambian con la elevación de las montañas, lo mismo ocurre con la vegetación. La fauna en el bioma alpino está adaptada para sobrevivir condiciones a frías y nevadas, pero también se han adaptado a una exposición de alta luz ultravioleta del sol y la atmósfera fina. La mayoría de los animales que viven aquí son de sangre caliente, pero también hay algunos insectos que hacen su hogar en el bioma alpino. Algunos hibernan, otros migran a áreas más cadurosas, o insulan sus cuerpos con capas de grasa y piel para adaptarse al frío. Animales alpinos también tienen pulmones más grandes, más glóbulos rojos y más sangre para sobrevivir los niveles bajos de oxígeno en las altitudes. Cabras de montaña, ovejas, caribú, chinchilla y otros son algunos ejemplos de fauna alpina. Chaparral Este es un bioma que puede encontrarse en todos los continentes. Aquí se presentan invianos templados con abundantes lluvias, seguidos por veranos secos y por primaveras y otoños muy húmedos. El clima puede ser bastante extremista. Los veranos pueden ser tan secos para crear sequía y este periodo seco se puede durar hasta 5 meses por año. Este tipo de climas puede provocar incendios naturales y facilitar los que son provocados de forma intencional o no por el hombre. El suelo es de tipo pardo mediterráneo, a menudo desarrollado sobre tierra rosa, que es un tipo de suelo arcilloso de color rojo producido por la erosión de la piedra caliza. Este suelo suele encontrarse degradado sobre extensos territorios debido a los miles de años de explotación. Hay una gran variedad de especies de plantas dominantes en este bioma. La vegetación estaba formada por árboles, arbustos o ambos con hojas perenes, duras y gruesas. Esta se formaba por una mezcla de coníferas, árboles mandoños, cactáceas y agaves. Pero posteriormente, el chaparral ocupó el puesto de vegetación predominante. Plantas como el chemizo, el encinillo, la rosa de castilla, el charrasquillo y la manzanita son de las predominantes aquí. Los vertebrados aquí suelen ser pequeños y de colores parduscos para disimularse en los bosques enanos. Entre las aves predominan aquellas que viven sobre el suelo. Los zorros, gatos, monteses, ratas, ardillas, linces, águilas imperiales, pumas, chacales, son unos ejemplos de animales en este bioma en las diferentes regiones en las que está presente. Acciones del hombre Si bien, biomas como el alpino, la tundra y la taiga no han sido afectados en demasía por el hombre, debido a bajas poblaciones humanas presentes en ellos, por la pobreza de sus suelos o por las temperaturas extremas, hay otros que han sido bastante perjudicados, pagando el precio del progreso. Como se dijo anteriormente, este bioma no ha sido afectado severamente por la baja población humana, salvo cuando la tecnología permitió un uso más intenso del terreno para propósitos como la extracción de petróleo. Esto ha tenido un efecto general muy pequeño sobre el ambiente de la zona, pero el peligro potencial de derrames de petróleo y otros contaminantes químicos ha aumentado. Aún niveles bajos de perturbación puede tener un intenso efecto local, ya que la vegetación se regenera muy lentamente. Cuando se altera el permafrost, con tráfico de vehículos pesados, por ejemplo, el deshielo resultante cambia el régimen hídrico, sustancialmente reemplazando la tundra con un pantano. La presión de caza por los nativos sobre los animales árticos mayores era ligera hasta que se dispuso de armas modernas, lo que ha resultado en la desaparición de algunas especies en algunas áreas. Probablemente la principal fuente de destrucción de estos bosques es la actividad maderera, que ha sido extensa en sus partes meridionales, pero los bosques permanecen más o menos intactos en grandes áreas del norte, tanto en América del Norte como en Asia. También son importantes los mamíferos peleteros. La cacería y atrapado de alta intensidad ha ido reduciendo a las poblaciones de muchas especies. En países en desarrollo ocurre un fenómeno llamado desertificación, donde grandes superficies de tierras desérticas han sido perdidas debido a la irrigación, ya que los suelos de los desiertos son frecuentemente buenos para el crecimiento de las plantas si se dispone de agua. De todas maneras, este ambiente es muy difícil de colonizar, por lo que no está siendo afectado severamente por la actividad humana. Así como la sabana es un ambiente óptimo para los ungulados, también es muy usada para criar ganado vacuno y de otros tipos donde las poblaciones humanas son altas, como en África. Por lo tanto, uno de los efectos más significativos es el sobrepastoreo, principalmente por ganado vacuno, pero también por cabras en áreas más secas. En el pasado, hubo mucha cacería, deportiva, pero con efectos relativamente menores. Ahora, la caza ilegal de los animales grandes, tanto por su carne como por otras partes comercializables como los colmillos y los cuernos, está contribuyendo a que ocurran severas reducciones de las poblaciones, incluyendo a extinciones locales. A 했어요. No, 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 no. El pastoreo por el ganado vacuno ha ejercido una presión mucho más intensa a la fauna, cambiando la composición de especies en las comunidades vegetales, ya que algunas especies son más susceptibles al pastoreo que otras. Muchas especies de este ambiente están adaptadas a presentarse en las etapas tempranas de una sucesión, cuando son introducidas en otros continentes se vuelven invasivas, colonizando rápidamente lugares alterados y frecuentemente eliminando las especies nativas. Junto con el pastoreo, esto ha cambiado la estructura de las praderas en todas partes, especialmente en Norteamérica, por lo que son escasas las praderas naturales. Debido a que el suelo es excelente para la agricultura, muchos bosques han sido cortados, además muchas especies de árboles proporcionan una madera de calidad, por lo que se podría decir que no solo la agricultura ha afectado a estas zonas, si bien se han registrado crecimientos secundarios de muchas de las especies propias de la zona, la humanidad ha estado favoreciendo a este bioma, debido a programas que promueven la reforestación. Las poblaciones originales de cazadores tuvieron un efecto relativamente pequeño sobre el ambiente, pero al incrementar las poblaciones se cazó una proporción sustancial de los animales de grandes, como monos y algunos felinos. Más recientemente, la destrucción del hábitat es el problema más serio, tanto por la pequeña agricultura de tumba y quema, como por la deforestación en gran escala para la agricultura y o ranchos ganaderos. Luego de unos pocos episodios de tumba, el suelo pierde esencialmente todos sus nutrientes, volviéndose estéril. La destrucción del hábitat es más seria en este bioma que en los demás debido a la tremenda diversidad de especies, el rango limitado de muchas y, especialmente a que tantas de ellas no se han descubierto o se conocen muy poco. En ninguna parte existe mayor probabilidad de que ocurra la extinción de especies. Entre las especies animales que todavía siguen siendo perseguidas, se encuentran los felinos y animales para ser usados como mascotas. Cuida a nuestrajcieana. Cuida a nuestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.